Música de gasolón, prende un moto, prende un blunt, esto es, pa' que vuele sin montarte en un avión, esto es, pa' que prende el aire y dejo un vueltón, precaución, tengo ojos pelaos con el copertón, fino, fino, sin tallo, sin pepa, purecillo en el filillo y las notas este trepa, que no hay que pasar la llave, no, que ya me siento en una nave, despegamos hace rato y no hay nadie que nos baje, Bombay, zafiro en el bolsillo, cachimiro, una piqui bien sabrosa pa' encontrar más to' el corillo, par de cookies que eres fuerte, pues fuerte, que vamos a darle, pero créeme que ni una tripleta vamos a pagarle esta noche, así que nos fuimos por la ventana y seguimos hasta pasado, porque ya hoy es mañana, así que ponme mi canción y súbeme el musicón, porque cuando ponen fuerte que se forme el vacilón. Y si tú quieres fumar conmigo, pues tráete un filo, llégale comando y una miga pa' kilo, aquí no hay pangola, todo es purecillo, este es bien sencillo, fuck el cigarrillo. Mami, póngate aquí, vamos a dar una trilla, por el espresso, gazuleo y en guía, que tiran pa' atrás, por la musiquilla, puente billetes en tu estereo. Todo para ti, te traje manzanilla, algo exótico, algo exótico. Enrólate ese blue, y lo quiero varilla. Enrólate un gofa del más. Kilo, hay papel de ese moño pa' el moto, este es personal pa' fumar y estar loco, este es peper kilo como yo, hay poco, esto es peper puro, su mañana no hay moco. Bacilos, pa' que muevan esos culos, y les suden esos culos, y se mojen de seguro, aguantándose del muro. Tirándolos pa' atrás, yo mirándolos acá, inhalando mi cachaca, hasta tú estás pasá, eso a mí me gusta. Chavo reina de mi alrededor como puta, fuente billete que está, hijueputa, nada se compara y eso va sin reputa. Gapas negras a sabaches, la marca es Versace, esa pandilla con medusa, cuidado que no piso manche. Que se joda el mundo entero, porque yo sigo cobrando y eso es suficiente pa' que estos cabrones estén odiando fucking haters. Su见 de mi alrededor como gente mitad, cuente billete que está, cuente billete, cuente billete que está, cuente billete que está. Padre chico, cuente billete que está. Por el espresso, gazuleo, guinilla El día para atrás, por la musiquilla Puede un billete en tu estereo, baby Solo para ti, te traje manzalilla Al puerto de go, al puerto de go Y no quiero varilla Y si tú quieres fumar conmigo Pues traete un filo, llega lejos Mando ahí una amiga pa' kilo Aquí no hay pamola, todo es purecillo Este es bien sencillo, fuck el cigarrillo Y si tú quieres fumar conmigo Pues traete un filo, llega lejos Mando ahí una amiga pa' kilo Aquí no hay pamola, todo es purecillo Este es bien sencillo, fuck el cigarrillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!